¡No se escucha la bulla, chicas! ¡Reseña histórica! ¡Nombre de la danza! Acompañamos con las palmas ¡Qué rica que está la cerveza! ¡No se escucha la bulla, chicas! ¡No se escucha la bulla, chicas! ¡¿Han venido o no?! ¡Ellos nos traen una hermosa danza! ¡No se escucha la bulla, chicas! 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 ¡Bien fuerte esos aplausos! ¡Bien fuerte!